No crean que soy plástico y superficial O que es nulo mi coeficiente intelectual No piensen que soy un chico material Solo estoy intentando disimular No crean que no tengo templo de un samurai Ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai Aunque sé que hoy estoy en offside No parece pero carento tengo un interinside Podría quedarme en casa tomando callaza Podría ser un técnico de la NASA Podría mostrarlo que hay detrás de esta carcasa Pero hoy tengo que ser uno más en la NASA No detenerme a cuestionar Ni sentir culpa de ser uno más Y se hundí de la ocasión Adaptarme como el cabalón Porque hoy no me quiero ver Buscando a todo un porqué Dejando que suceda lo que vaya sucediendo Y no dudar sin dudar Ni ser tan trascendental No me interpreten mal Solo estoy sobreviviendo Hay veces que me canso de que me señalen Que por nada con la mirada me apuñalen Sé que mis valores valen Y si las cosas no salen Hago como el Cedric de Woody Allen Pero eso no apaga mi llama A tal dará irama todos sus quince minutos de fama Es el drama de quien no llora no mama Te lo juro que no se haga la línea de mi encefadograma Y así voy con mi arte debo alterado Que se parece a mí pero algo tuneado Que convierte en simple lo complicado Y que acepto por su existir y no para ser aceptado Cuando me toca aparentar Fue en el momento de posar Sé que ha subido mi dirección Mi instinto de conservación Porque hoy no me quiero ver Buscando a todo un porqué Dejando que suceda lo que vaya sucediendo Y no dudas y dudas Ni ser tan trascendental No me interpreten mal Solo estoy sobreviviendo En un mundo que discrimina y tortura Que al diferente le pasa factura El que va con la corriente Tritura, tensura Y quiere esconder como basura Que imagina, incrimina y censura Por delante, apruebe, por detrás murmura Que castiga el que se va de la estructura Y que nunca sutura lo que fisura Y el que desafina en su partitura Va contra el aturo Tiene una intención oscura Y su lucha será dura Con fachadas que parecen blandas Pero armas que no se fracturan Como a incredulidad Oh, 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 oh 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 Gracias por ver el video.